Miren, ahí está, nuestras papas a la crema, para hervirmos las papas, las partimos en rodajas, juntamos ese paigüe con mantequilla, le pusimos un poquito de miga de pan de galletitas, puede ser de galletitas de soda, una trituradita abajo, empezamos a poner las rodajas, le hicimos una crema bechamel, a base con su vino blanco, y su poquito de pimienta y de nuez moscada, y le pusimos más bueno, mantequilla, usted sabe que lleva, pues hay camadas de papa, camadas de la crema bechamel, también la que le pusimos hongo, esos negros que usted ve ahí son los hongos, y intercalada con los quesos mozarelas y quesos cheddar crab, así que ahí está ya dorándose, para que ahorita pues las saquemos del horno. Mira esto, que estamos haciendo un, 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 al vacío, un flamé, vamos a bolsearlo, a la fajera, vamos a hacerlo con, 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 papas a la crema, mira que chulo se está cociendo este flamé, para almorzar en el día de hoy. A ver, ahí está mi flamé, que lo estoy haciendo para, 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 comérmelo hoy, en el A. Y está, todo ya este corte, mira con este corte rosado así está, este flamé, en su punto. Vamos a ir a degustarlo, con una, usted velo ahora, está un sub punto, mírelo ahí, así es que está un vengadero corto, para comer, especialmente para comer. Miren, ya el plato terminado, con mi vino, descantado, esas papas a la crema, exquisita. Ante esta situación, continúan realizándose los operativos de desinfección en toda esta área, lo que está...